¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Como ya sabéis, todo está podrido. Aquí en la Liga Española, el prestigio que se las quieran dar por celebrar la Liga no tiene ningún mérito con todo lo que está saliendo a la luz. El tema de Negreira es un tema que muchos intentan justificar por intereses, sobre todo por no aceptar la realidad de algo tan gordo, de algo tan lamentable y que por supuesto ha dañado por completo la Liga aquí española y la imagen en general, tanto del Barça como de la Liga Española. Me hace gracia también como en Camp Barça llegan a un punto que no solo justifican todo, sino que encima lo aplauden. Sabemos que Laporta es una persona que ha hecho el ridículo masivo porque aparte de subirle el sueldo a Negreira, aparte de encima tener la cara de decir que esto es una campañita desde Madrid, o sea, dando a entender de que, claro, esto sale desde Madrid, la bancada culé, como tiene un antimadridismo muy grande, pues aplauden absolutamente todo lo que se critique al Real Madrid, aunque para ello incluso sea justificar algo tan grave, que como ya sabéis, Laporta hablará el lunes y todo el mundo espera que diga algo al respecto de lo de Negreira. Y fijaros lo que piden desde los medios con Laporta. Hay que aplaudir a Laporta para dar la cara, por dar la cara del caso Negreira. Vaya, al parecer incluso porque dé la cara después de dos meses, hay que encima aplaudir, porque claro, ha dado la cara, por lo tanto, pues hay que tenerlo en cuenta, y como ha dado la cara, pues hay que aplaudirlo, porque esto es así, ¿no? Da igual lo que haga, total, se va a aplaudir absolutamente todo lo que hagan desde Camp Barça, porque nunca van a aceptar la realidad. Esto es así, o sea, este es el panorama y el nivel que tenemos. El panorama y el nivel que tenemos es que al pesar de todo lo que salga, no se van a cuestionar nada. Encima sacan pecho del hecho de, uy, que al final vamos a salir de rositas de aquí, que no hay una sentencia, que no hay pruebas, no, pues querrán, pues querrán que haya un vídeo, o una película, pues no sé, con todo grabado en cámara. Es que yo flipo aquí con la gente de verdad, flipo y mucho con la gente. Pero bueno, sale también esto, que Javier Tebas cobró 232.000 euros al Mallorca por informe de jugadores, y ya lo están comparando con lo de Negreira. Vamos a ver, que el fútbol español está podrido, eso lo sabemos todos. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Tebas no es presidente de los árbitros. Y hay una diferencia entre pagar por informes de árbitros a pagar por informes de jugadores. O sea, yo creo que en este aspecto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Solo que, claro, interesa que... Oye, oye, mirad, ¿eh? Que lo del Barça no es tan grave. Que fijaros lo de Tebas. Que con esto de Tebas, ¿ahora qué pasa, eh? Vamos a ver, no comparemos una cosa con la otra. Porque no tienen nada que ver. Pero bueno, yo creo que se van a aferrar a cualquier cosa por tal de normalizar lo del tema Negreira. Porque la verdad que es curioso que comparen informes de jugadores con influencia en el sistema arbitral. Yo es que ya es lo que me quedaba por ver por tal de minimizar o hacer ver como que lo del Barça no es tan grave. Porque, claro, fijaros lo de Tebas. De verdad que yo creo que hay que subir el nivel un poquito. Hay que subir el nivel un poquito porque ya el nivel de ridículo masivo que están haciendo desde Can Barça es brutal. Lo que sí hay que hacer es ya dar una lección dar un golpe encima de la mesa y que se acabe ya con esta pantomima. Es que los equipos se deberían haber retirado de la Liga. Deberían haber hecho huelga. Porque el fútbol español está podrido vuelvo a repetir. Está podrido. Ahora la bancada culé están celebrando de que van líderes de que van a ganar esta Liga y que tiene un mérito increíble. La dura realidad es que esta Liga no tiene ningún mérito ninguno. No tiene un mérito algo que ha sido adulterado y una mentira durante los últimos 17 años. ¿Ustedes de verdad creéis que si todo esto hubiera sido al contrario que es el Madrid el que se hubiera descubierto que ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años ¿de verdad creéis que los demás equipos o los antimadridistas o los aficionados del Barça y el Barça en general no se hubieran quejado o incluso menospreciado la Liga y os digo yo que muchos se hubieran retirado hubieran quitado totalmente el valor a la Liga Española? ¿Por qué? Porque ya ha perdido su valor su prestigio no tiene ningún valor ganar ganar un título donde no tiene criterio sentido ni transparencia ni nada pero bueno veremos a ver cómo va evolucionando la cosa y veremos a ver al grandioso Laporta el lunes dando explicaciones ya os lo digo yo dirá lo típico de siempre campañita quieren dañar la imagen del Barça y cosas así por el estilo porque es lo que el barcelonismo quiere escuchar el barcelonismo no quiere escuchar la verdad quiere escuchar una mentira se quieren autoengañar porque es más bonito autoengañarse con una mentira pero que es lo que quieren escuchar a escuchar la cruda realidad en fin quiero saber qué pensáis de este tema al respecto un saludo y nos vemos en el próximo vídeo